En la segunda sesión plenaria del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, fue aprobada la iniciativa que crea la Ley General de Acceso a la Interrupción del Embarazo y se reforman el artículo tercero de la Ley General de Salud y diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se busca descriminalizar la interrupción del embarazo a nivel nacional, extender la medida a 12 semanas de gestación y una modificación al Código Penal Federal. La parlamentaria Aguadalupe Asunción Valdés dijo que el objetivo es garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo y los derechos al trato digno a la privacidad, a la protección de datos personales, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y calidad de los servicios, así como a la salud y la elección en sus propios cuerpos. La iniciativa será turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Salud, con opinión de las Comisiones de Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso Capitalino. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó un acuerdo para realizar una sesión presencial el próximo martes 30 de marzo, con el propósito de hacer una serie de nombramientos de diversos cargos públicos, entre ellos las designaciones de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Capitalino, de la persona titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, así como la de las y los alcaldes suplentes. La Jucopo también aprobó la designación del diputado Ernesto Alarcón Jiménez como vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI, en relevo del diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. Aprobaron igualmente el acuerdo para realizar la cuarta modificación a las reglas para desarrollar las sesiones vía remota con la relación a la entrega de medallas, permitiendo sesiones solemnes de entrega de medallas y reconocimientos de manera virtual. En la sesión virtual de la Comisión de Protección Civil, las y los diputados aprobaron dos dictámenes, uno para exhortar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina, para que haga un estudio de riesgos en la zona habitacional El Pantaco, de la colonia Jaguey, en Azcapotzalco, ante las afectaciones a viviendas por los sismos de 2017. El otro dictamen fue un exhorto de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Local y al Sistema de Aguas Capitalino para determinar el grado de vulnerabilidad de las personas que habitan en la calle 20 de noviembre en la colonia Barrio San Mateo, en Plahuac, una zona de hundimientos. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México continúa hoy la última ronda de entrevistas a quienes aspiran a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior Capitalina. Fueron entrevistados Guillermo Muñoz, José Saúl Gutiérrez, Pablo Trejo y Julio César Ríos. Participaron las y los diputados José Luis Rodríguez Díaz de León, Leonor Gómez Otegui, Guadalupe Morales, Leticia Estrada, Emanuel Vargas, Fernando Aboitis, Valentina Batres y Eduardo Santillán. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, dijo hoy que se supervisará que las campañas electorales rumbo a los comicios de junio transcurran en paz y armonía para garantizar una jornada segura. Sheinbaum hizo estas declaraciones durante la inspección de la adecuación vial del puente Galindo y Villa en la alcaldía Venustiano Carranza, que facilita una mejor conexión vial entre esa demarcación e Iztacalco y que se concluyó con una inversión de 400 millones de pesos. Funcionarios mexicanos y de Estados Unidos examinaron temas de migración y desarrollo regional en una serie de reuniones de alto nivel, en momentos en que el creciente número de migrantes que llega a la frontera común preocupa a ambos países. La ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, ahora principal asesora de la Casa Blanca en materia fronteriza, y Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental. Estuvieron acompañados por Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte, que conforman Guatemala, Honduras y El Salvador. En una reunión en la que participó el canciller mexicano Marcelo Brad, las partes discutieron acciones humanitarias para impulsar un desarrollo económico inclusivo en el norte de Centroamérica. Los países del llamado Triángulo Norte han sido la principal fuente de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Jacobson dijo a quienes piensan en migrar hacia Estados Unidos que no vayan a la frontera porque está cerrada. Las líneas 5 y 6 del metro de la Ciudad de México estrenaron el internet móvil 4G LTE con beneficios para más de 320 mil personas que se desplazan en este transporte y consolida el avance de la conectividad en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, A y B, dijo hoy AT&T, que destacó que ha conectado a 10 líneas del metro, beneficiando a más de 4.2 millones de personas. El canciller Marcelo Brad urgió hoy al mecanismo COVAX de la ONU para que acelere la entrega de vacunas contra el COVID-19 porque consideró injusto el acaparamiento del antígeno durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que asistió como invitado, el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Ebrard, destacó que México está cerca de comenzar la distribución de vacunas envasadas en nuestro país, gracias a un convenio con el gobierno de Argentina, la Universidad de Oxford y AstraZeneca, confirmó la llegada hoy de 6 millones de dosis, con lo que México sumaría 18 millones del biológico y añadió que entre el lunes y martes llegarán otros 2.7 millones de vacunas AstraZeneca aportadas por Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que para intensificar la vacunación contra COVID-19 se sumará todo el personal médico de las secretarias de Marina y Defensa Nacional. Dijo que se elevó el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos y solo las vacunas demandaron 38 mil millones de pesos. Afirmó hoy que México tiene más infraestructura médica que antes de la pandemia y fueron contratados más de 50 mil médicos. Mantente informado con nosotros y te invitamos a seguir los trabajos legislativos por la señal del 21.2. Gracias por acompañarnos y yo te espero mañana con más información.